Vamos a ir dando comienzo a este encuentrito, un nuevo sábado, bienvenidas a las personas nuevas. Y también aclarar entonces, como hay compañeras que van a empezar hoy, que vayan despacio, que hay como todo un proceso de este año que venimos haciendo. Entonces, a la hora también de sintetizar una práctica para darla hoy, por ejemplo, es como imposible no devenir de todo ese gran contenido que venimos abordando. Entonces, lo que no entiendan, déjenlo en remojo. Después le podemos charlar también, me pueden preguntar, lo podemos ir viendo. Pero bueno, igualmente nos conocemos y a poquito van a ir entendiendo y capturando la esencia de lo que pedimos o de lo que se busca. Hoy en particular, voy a verificar un toque ahí porque no tengo ni idea. Sí, ahí está. Buenísimo. Supongo que se está escuchando. Hoy en particular, vamos a trabajar con los elementos, los elementos de la naturaleza. Vamos, es a mí, son prácticas que me encantan, que me parecen como muy completas y que se puede ir por diferentes puntos. No, 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 no. Ahí bien, los hice. Gracias, Dani. Ahí ya dentro. Hola, Sí, que bienvenida. Ay, las artistas plastica, claro. Qué bueno. Bueno, estábamos diciendo que hoy vamos a trabajar con los elementos de la naturaleza específicamente con los cuatro elementos que todas y todos conocemos el agua, la tierra, el agua, el fuego, el aire y si podemos nos vamos a ir adentrando de a poquito en el éter también como un quinto elemento, que por eso traje también un librito para ver si se puede introducir algo en relación al éter, pero es un tema bastante complejo, el elemento éter hay como mucho supuesto, una idea un poco vaga de lo que podría ser pero la verdad que es interesante poder ir entendiendo que en realidad tiene que ver así como a grandes rasgos con el nuevo ciclo que vamos a atravesar con el elemento que vamos a ir como alcanzando, como más hacia futuro por eso cuando decimos cuerpo físico decimos cuerpo físico etérico entonces en un futuro no va a ser el cuerpo físico sino que va a ser el cuerpo sostenido desde el éter pero bueno, más allá de lo que creamos o no digo, esto tiene que ver con una ciencia, con un estudio como muy minucioso entonces a veces reducirlo a contarlo así genera más disyuntiva y más dudas que la comprensión por eso no lo traigo demasiado pero sí está bueno que lo pensemos como un quinto elemento superior algo que no conocemos, algo desconocido por lo cual con humildad vamos como de a poquito acercándonos entonces un poco también la propuesta de las prácticas es poder empezar a reconocer desde el cuerpo que como que empiece a vincularse esta idea del cuerpo como territorio hola Eri ahí vamos a tener que hacer todos un pasito para atrás para que entre Eri un pasito y en algún huequín se mete Eri que puede ser, mira, entre Mari y Gaby y Gaby te acercás y toque a Juli ahí va listo entonces hablábamos del cuerpo como territorio como un concepto de los feminismos de la viayala de los pueblos originarios de nuestras tierras de lo que es Latinoamérica y Centroamérica un concepto bastante hondo, bastante profundo que a mí me parecía como hoy muy interesante poder traerlo no sólo con la idea de despatriarcalización y descolonización de los cuerpos sino también con entender que el cuerpo deje de ser una máquina de reproducción que los cuerpos empiecen a ser un cuerpo más natural más vinculado a la naturaleza y entrenar conscientemente que somos esos elementos que están en nuestro cuerpo y que como están adentro están afuera cosas que ya venimos trabajando pero que no son obvias porque, digamos, si no se practican y si no se comprenden quedan como en una idea y la idea no es una completud hay que realmente interiorizarlo entonces, pensando en este cuerpo como territorio o en este cuerpo como tierra es que vamos a partir desde esa premisa para la práctica de hoy tratando de conectarnos con los elementos sin poner como más expectativa que esa simpleza que ya es enorme poder conectarnos con los elementos sin estar tocándolos quizás, no vamos a trabajar con el agua en sí pero sí con el agua que pasa a través del cuerpo con el fuego que está en el cuerpo con el aire entonces, bueno siempre en las prácticas al principio contamos un poquito cuál es la aspiración para poder intencionar el campo de trabajo porque no es lo mismo que lo sepa yo sola y que vayamos de a poquito descubriéndolo entre todas y todos que desde el principio ya tengamos una idea básica como un colchón, ¿no? existencial del grupo para ir creciéndolo juntas juntos entonces por eso es que tomo estos minutitos para explicar y de paso se van llegando las que faltan y esos detalles como más del grupo bueno por ahí recordar eso que las prácticas son a voluntad que ya lo saben todas igual pero como por ahí también hay gente nueva que lo pueda estar mirando a través de las pantallitas bueno que se sepa eso que ahora estamos los sábados acá 9 y media en el Parque Castelli y que es abierto a todo tipo de personas yo trato de dar prácticas que incluyan personas grandes de personas más jóvenes personas más reduchas con el cuerpo personas que están con algún tipo de lesiones entonces bueno eso que podemos invitar y podemos compartir este espacio bueno vamos a ir comenzando creo que no me estoy olvidando de nada ¿tienen alguna duda? algo así para y todo esto es proyección hacia una escuela que estamos construyendo una escuela que digamos aspira y se alinea con los centros de servicios planetarios que están en diferentes lugarcitos de acá de Latinoamérica y esta escuela digamos se proyecta desde esas ideas de centros de servicios planetarios que son hermosos que existen que sería muy bello que puedan conocer que puedan visitar esos espacios y bueno nuestra escuelita un poco está inspirada en esos proyectos que son realmente ejemplares y bueno estamos construyendo esa escuelita en Miramar pero no me voy a ir por la trama porque todas todos ya sabemos también de qué trama así que bueno vamos a ir parándonos y mientras nos vamos parando te voy a pedir que con las piernas un poquito separadas empieces a masajear un poquito tus rodillas muchísimas gracias ahí a la gente buenísimo saco comentarios y seguimos acá ese cosito es off hay unos mosquitos tremendos así que si que no les moleste tanto para para la práctica bien entonces las soltamos bien bien en las rodillas vamos a ir llevando las manos a los riñones subiendo despacito el eje vertical vamos a flotar un poquitito en esa zona los pies paralelos de la ocho de caderas eso es las rodillas ya están un poquito desbloqueadas y vamos a relajar los brazos vamos a empezar cerrando los ojos hoy desde el eje vertical desde este lugar vamos a ir tomando conciencia de los pies del sostén del suelo y de nuestros pies tratando de sentir sus apoyos es una cuestión muy muy física y básica apoyar bien los talones apoyar bien los deditos los bordes externos los bordes internos toda la planta del pie bien descansada bien descansada hacia el suelo vamos a ir relajando otro poquito las rodillas desde la conciencia soltamos soltamos un poquito las caderas dejamos que el cocci baje apenas hacia la tierra sin sacar la cola vamos a hacer una pequeña basculación esto va a producir que la zona lumbar apenas se borre su curvatura y vas a ir soltando el esternón y el pecho tratando de exhalar y relajar un punto central justo en el centro de tu pecho y vas a sentir la columna vertebral desde la coronilla de la cabeza que se va construyendo un hilito que te empieza a proyectar hacia arriba hacia el cielo esto naturalmente va a traer un poquito el mentón hacia adentro y cuando volvés a exhalar vas a volver a soltar el pecho y un poquito las rodillas y el cocci pero el hilito está siempre jalándote jalando hacia arriba te voy a pedir que esa imagen realmente la construyas que sientas un hilito que sale de tu coronilla de la cabeza hacia el infinito del cielo y desde ese hilito siendo como guiadas guiados vamos a llevar el peso hacia atrás tomando aire en los talones apenas y exhalando vamos a ir apenas hacia los deditos voy a insistir en la posibilidad de ser guiada de que no sea tu voluntad sino un hilito que te está llevando apenas hacia atrás cuando exhalas apenas adelante apenas es una suave oscilación vas sintiendo la tierra a través de tus pies y el cielo a través del hilito acordate de desbloquear un poquito las rodillas que estén trabajando tus músculos y que las articulaciones estén desbloqueadas para que empiecen a moverse sus líquidos vamos a hacer el último y te vas a quedar exhalando adelante en los dedos vamos a soltar un poquito más las rodillas y vamos a entrar en una pequeña vibración y rebote ese hilito como tirando de un violín hacia arriba va a empezar a subir y bajar y tu cuerpo como si fuese una pequeña marioneta va a ir descargando descargando no en intención sino descargo poco a poco el peso hacia la gravedad volvés a soltar la voluntad porque conectas con esa guía ese hilito que te está produciendo un pequeño rebote de descarga el coxis a la tierra cuando sentís que hay cansancio tensión regular observa si podés pasar un poquito el peso atrás si podés soltar más los hombros y los dientes y podés soltar más los líquidos de los ojos y poco a poco en la confianza vas a ir llegando a un máximo que no va a ser una exageración no va a ser una cosa exacerbada pero si va a ser un poquito más grande quizá tu columna empezó a abrirse y a cerrarse el pecho regular el cansancio si sentís que te cansás más pequeñito pero mantenete en esa vibración del hirito te voy a pedir que sueltes más la lengua que la dejes pesada en el suelo de la boca vamos a hacer el último instante pero vas a abrir todo lo que puedas la planta de tus pies vas a dejar que la descarga sea real soltá la idea del cansancio en las rodillas hay un montón de potencia ahí vamos a tomar una inhalación y al exhalar vas a aquietar despacito soltando otro poco más las rodillas hacia abajo estirás tomando aire separás un poquitito las dos piernas yo me voy a ir al pasto si querés anda al límite pero bien abierto y vas a empezar a traer las manos y vas a bajar con las palmas de las manos hacia la tierra los pies levemente paralelos no muy abiertos entonces traes y bajás traes y bajás traes y bajás el ritmo tiene una dinámica es un poco menor a la vibración pero no es lenta en este momento no es lenta lo que te voy a pedir es que actives las palmas y los talones de las manos como si estuvieses amasando una masa pero en este caso es la tierra y seis siendo crecida hacia el cielo hay una doble tracción el subir cada vez es menos de las manos y es un pequeño relajar para volver a amasar para volver a ejercer descarga entonces el subirse es por chiquitito y descarga chiquitito y descarga chiquitito y descarga y descarga y descarga ¿con qué descargo? con los pies también descarga descarga y la columna sigue larga eso chiquitito descarga descarga eso cuando bajás eri dale con el talón de tu mano talón de tu mano eso te vas conectando con el suelo vas conectando con el elemento de la tierra como un principio como un empezar tiene que ser un movimiento realmente de descarga fíjense que esto puede empezar a pasar ¿si? esta sensación de que te viene por tu cuerpo y descarga y descarga pero toma la tierra si no tomas la tierra no tienes nada para descargar tomas descargas si sentís de vuelta que te vas cansando no haces más pequeñito profundo hacia abajo vamos a hacer unos más descargas lo último eso coxis a la tierra coronilla al cielo soltamos todo el aire abajo descarga 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 abrí las manos y vamos a ir la cadera se va para un lado el brazo y la cadera para el otro lado y el brazo el brazo es como una ondulación codo muñeca mano codo muñeca mano eso y empezamos a balancear a generar un balance en nuestras aguas pero solo como registro sigue escuchando como están las caderas el movimiento sale de la cadera muñeca mano cadera muñeca mano pulir fíjate que va la cadera va la muñeca y esta está entrando y ahora va la otra y esta está bajando entonces hay todo el tiempo una reciprocidad o una compensación eso va a un lado esta está bajando esta está subiendo y esta está bajando y relaja las manos eso muy suave como si vas acariciando de hecho te puede venir muy bien sentir esto esto para todas que los deditos van realmente tocando el espacio eso bien bien desde la cadera Mari cadera brazo empezamos a conectar más fuerte con la zona del vientre la zona de los riñones y esta sensación de ir acariciando agua lateral lateral y lateral fer es otra cosa lateral 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 si abro volumen acá adentro se baja volumen adentro y eso vas a tomar aire por izquierda y exhalas por derecha tomas aire por izquierda y exhalas por derecha tomas aire por izquierda y exhalas por derecha venís hacia el centro de tu corazón y vas a empezar a abrir los deditos como si estuviesen chispeando vas a tomar aire y cuando los brazos se terminan de extender y todo tu cuerpo se extendió la lengua va atrás de tu paladar abrí un poquito la boca perineo te trae perineo ajustá la zona de tu suelo péndico y exhalas y tus dedos se siguen moviendo siguen chispando y volvés inhalas la respiración bien baja el punto final es tu lengua allá atrás exhalas y te trae tu perineo inhalas te llenas todo el cuerpo todo el sistema de luz y exhalando por la boca sale el aire te voy a pedir que tengas libertad de mover como vos quieras los dedos si podes estar haciendo esto con las manos pero si me importa que lleguemos a los meridianos de los dedos de las manos desde el corazón conectándonos con el elemento del fuego tu respiración es lo que está avivando el fuego entonces es súper potente la lengua no te hagas mal cuando vas atrás es despacito pero bien bien expandido cuando vas abajo experimentar soltar un poquito soltar la cabeza y volvés a buscar este fuego que se abre bien y exhala vamos a seguir un poquito más cada vez tu conciencia ingresa más en el elemento del fuego con mucha simpleza tus brazos son de fuego pero también son tus piernas tus dedos son chispitas y también los dedos de los pies están tocando chispas a la tierra los dedos de los pies acordate de que la lengua es la extensión de tu corazón entonces cuando estás atrás doblala atrás y si cuando exhalaste vos pesas mejor así vas limpiando y alquinizando como trabaja el fuego bien relajados los hombros trata de no dejar de mover los deditos de las manos y si podés de los pies cuando entras el fuego está viajando ahí adentro de tu cuerpo está mutando moviéndose por cada rinconcito cuando abrís podés sentir el sol el fuego más potente de esta tierra hacemos el último dejá que tu cuerpo esté libre que sienta el elemento y es movido tu cuerpo por ese elemento despacito vamos a bajar el fuego suave apagarlo a la tierra despacito manos a la tierra acercamos un poquito las piernas y vamos a trabajar un poco con el ancho del mat vas a llevar el pie derecho hacia adelante y no paralelo sino una diagonal apoyamos vas a pasar el peso a esa pierna y vamos a empezar a trabajar con el aire de qué manera con el águila vamos a subir el brazo cuando vas hacia atrás levantás el talón peso atrás y tu brazo quedó en el eje hombro relajado trata de que no esté subida ahora vas a girar despacito y vas a dejar que la mano baje por detrás tuyo flexionas la rodilla pasas el peso y tomas aire para venir vas pasando hacia atrás y directamente exhalas echando el peso para atrás una última vez te concentras en la mano tomas aire y exhalas apenas levantas el talón atrás ahora vas a tomar aire concentrate en el dedo meníque mientras está subiendo llegas arriba te concentras en el dedo gordo y activas el otro brazo siempre puestos complementarios mientras el brazo de atrás empieza a bajar sube el otro inhala y exhala podes tener un poquitito más cerca los pies no tan abiertos para que sea bien bien cómodo voy a empezar a tirarles algunas informaciones de donde vamos a apoyar la concentración cada vez que subimos vamos a sentir el dedo meníque de la mano derecha cuando estamos arriba sentimos el pulgar cuando vamos atrás exhalando sentimos el laogón la palma de la mano siempre la derecha dedo gordo arriba laogón atrás palma de la mano encontrale una continuidad que no te permita estar en un letargo en una inercia en un continuo pero lento un continuo que va pasito a pasito a pasito va como detallando cada instante pero no eterniza vamos a tomar más conciencia de la cabeza que va adelante la cabeza que va atrás cuando miro la mano que no se haga que no haga nada la columna más que rotar es decir que no pase ninguna extensión ninguna flexión solamente roto un poquito acá y roto más profundo cuando voy atrás vamos a hacer los últimos tres bajas bien bien los hombros llegas a sentir como vas alimentándote a través de tus palmas de las manos y todo este trabajo va a potenciar la vesícula bilial y el hígado o sea la circulación de nuestra sangre a través del cuerpo tomas aire sentís que vas volando y exhalas atrás vas a dejar el brazo izquierdo arriba traes el pie derecho das un pasito y por abajo lo dejas que vaya hacia adelante el izquierdo ¿sí? pierna izquierda brazo izquierdo vamos despacito solo con el izquierdo levantas el calón y vas estirando atrás entonces de vuelta inhalamos tres veces solo con el izquierdo porque ahora tenemos que cambiar un poquito la conciencia hacia esta mano que va a ser la cargada que es la izquierda suavemente inhalamos cuando el brazo va hacia atrás subo el derecho entre formos libres inhalo dedo dedo meñique dedo pulgar arriba exhalo palma de la mano alineate alineate y gira despacito eso es re común que cuando cuando vamos para atrás el peso se carga un poquito para atrás entonces trata de alinear y ahí solamente torsionas levantando un poquito el calor bajas los hombros concentrate meñique meñique gordo palma de la mano atrás girá la cabeza inhalas y exhalas por nariz puntita de la lengua del paladar superior hacemos los últimos tres tres manos aires suaves y exhalas atrás haz el brazo derecho suba el izquierdo lo dejás abajo volvés a tu eje otra vez separas un poquito las dos piernas y pasas el peso hacia la derecha el brazo izquierdo y el derecho bajo y vamos a atravesar las nubes manos como nubes inhalas y exhalas inhalas y exhalas el exhalar es trasladarte en el espacio el inhalar es cambio las manos y ya la cadera es primero la que te está llevando inhalas y exhalas te voy a pedir que desbloquees las muñecas que no estén en flexión y que sientas más perceptivos los deditos de las manos manos como nubes no es trasladar una esfera sino que es acaricio el espacio hacia afuera hay muchas variantes de manos como nubes hoy vamos a hacer esta trata de visualizar ese trasladarte en el cielo y poder tener la oportunidad de ir acariciando las nubes en el espacio poco a poco bajas más las caderas ese tocar el cielo te enraiza más a la tierra seguimos conectadas con el aire y quizá ya con el éter observá que la mano de arriba acaricia y la mano de abajo como que empuja arrastra un poquito la mano de arriba acaricia y la mano de abajo la puntita de los dedos como que va haciendo tiqui 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 y va empujando tiene esa pequeña delicadeza vamos a hacer vamos a hacer los últimos y vas a sentir volumen y aire en tus axilas despegá abrite voluminosa en el espacio que eso no te suba a los brazos pero si hay espacio acá adentro y los codos no se suben a la tierra pero hay espacio en tus axilas dale peso al codo de arriba Gavita un poquito de peso hacia abajo eso cambiás y el peso del codo queda queda tranquilo apoyado en el cosmos apoyado en la energía vamos en el último tomás aire cambiando y exhalas trasladando montamos pies dedito dedo mayor y dedo gordo inhalamos vas a pasar el peso hacia la izquierda y vas a subir un poquito la pierna derecha arriba el espacio es bien complejo al exhalar traes palmas de las manos ahuecas el ombligo y vas a juntar los dedos medios en tu entrecejo y salís inhalás salís salís sin miedo es buscar la balanza y exhalo inhalas inhalas arriba trepate 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 y exhalo vas observando cómo es subirte un pie en esta especie de grulla y cómo es subirte al otro pie cuando exhalas y tocas el entrecejo lo activas lo activas ahí soltas y entras y desde ahí vas a tu equilibrio sosténete ahí 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 acá tu entrecejo y volvés siempre a tu centro entrecejo contempla todo pero es un punto y exhalo última vez estiramos despacito la columna y bajamos las manos pegadas al pecho desde este lugar vamos a separarlas un poquito que haya energía entre las manos y el pecho y vamos a que la balanza vaya al centro y voy para el otro lado entonces intento hacer un círculo con lo que llamamos la cintura escapular y exhalas inhalas y exhalas y fíjate que tus manitos también estén girando vas mezclando alquinizando la energía del fuego vamos volviendo dos más muy respirados inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo exhalo para el otro lado nueve veces tratá de sentir que el oxígeno ingresa a tus brazos a tus codos cada vez que inhalás te llenás de prana cada vez que exhalás soltás toda la oscuridad son anillitos de fuego que eso la cabeza te acompaña muy bien Eli dejás que vaya con vos integrando el sistema terminamos despacito abajo vas a bajar la puntita de los dedos a la tierra y vamos a armar una cúpula en nuestro ombligo vas a traer un poquito los pies para estar un poquito más alineada y vamos a empezar a hacer una ondulación lo que vas a hacer es bascular un poquitito hacia arriba y vas a soltar un poquitito hacia adelante entonces vamos a estudiarlo vas a traer rodillas cubis panza y esto se abrió un poquito y ahora se cierra un poquito tu cúpula hacia tu centro y rodillas pelvis cintura dorsal es un poquito de reverberancia en la cabeza y suelto importante lo que empieza a pasar en la zona de riñones en las aguas en el vientre deja que la cabeza no cobre mucho más protagonismo digamos que sea bien abajo mira ahí cuando lo haces ahí y soltás chiquitito abriendo tu zona de riñones y volvés a salir y soltás chiquitito entonces la ondulación grande es en toda esta zona como si esto pudiese realmente ser enorme pero la cabeza y el resto chiquitito eso y la mano y suelto es caliente grande abajo grande las aulas y chiquitito el pecho y la cabeza te voy a pedir que lo respires que inhales cuando subas que exhales cuando bajes eso la cujulita si puede estar redondita bien y ahora vas a inhalar soltás el talón derecho y te vas para la izquierda talón derecho subís apoyás los dos y soltás al centro subís soltás el talón izquierdo y te vas para la derecha subís apoyás pasás por un centro y ondulás talón derecho inclinación rotación a la izquierda centro viene la ola centro descansa la ola centro talón desde la tierra y suelto la tierra apoyo los pies paso por un centro pensá para los últimos que alargas tu columna cuando vas atrás no te achanches sino estirate 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 y soltás estirándote adelante fijate la diferencia estirate 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 hacia arriba y soltás a tu centro eso siempre hay un pasaje por el centro suelto el aire último quedamos en el centro sacas un triángulo que va a ser como nuestro útero subís despacito y la vas a llevar para atrás traes suave las manos llegaste a la boca del estómago y emitís hacia adelante ola hacia atrás inhalás absorbes absorbes sentí tus pies y exhalás inhalás riñones están absorbiendo pasarlo subís la energía y exhalo inhalo boca del estómago y exhalo concentrate en ese movimiento nada en los hombros nada en los hombros no hay fuerza dos más chicas traten de sentir que llegan desde la tierra hacia la coronilla acuérdate que es una ondulación la columna no se suelta tanto bien despacito vas a bajar las manos trasladás el peso a la izquierda y subís la pierna derecha ahí los ojos eso palmas a la tierra apoyás subís y traes el otro pie y las palmas a la tierra y enraizás inhalás estamos cerrando el circuito de los elementos inhalás tierra tierra sube y tierra baja y vos subís y tierra sube los pies las manos y tierra baja la mirada al horizonte Fer y tierra baja empiezo poco a poco a trasladarme en el mat un poquito hacia adelante un pasito adelante y un pasito adelante si llegué al límite si no date un pasito más me voy para atrás apoyo cuando una rodilla sube enraizo manos y apoyo vas a inhalar y descargo exhalo inhalo andar en la tierra un poquito flotando un poquito livianas y exhalo llegás al límite y avanzás y avanzás y exhalo aplastá los dedos abrí las plantas eso que el tobillo busque su propia sección coronilla un poquito más suelto tus codos luz energía un poquito más suelto y vuelvo eso y valvo liviana por la vida último llegamos hacia atrás vamos a venir y vamos a venir desde el centro volvemos a separar y vamos para la derecha palmas abren hacia el círculo vamos a ir juntos así que nos vamos a esperar cuando venís las palmas a la tierra y pasás un poquito en una pequeña curva y volvés a exhalar soltás todo el aire pasás por tu corazón exhalás y das fíjate que tus piernas son tus raíces las raíces crecen se mueven inhalá inhalá absorbe exhalás y das observate como te estás dando y como estás también entregando si estás muy desbocada si estás un poquito agarrada solo observate no hay nada nada para criticar pero si para reconocernos como estamos vamos a hacer uno más vas a pasar por tu centro y nos vamos todas y todos para la izquierda palmas abiertas al cielo y cuando vengo adentro salgo e interiorizas e interiorizas salgo salgo ingresa salgo abrí abrí tu corazón cuando se abren los brazos y abrí tu corazón también cuando ingreses a tu centro ingresa ingresar al centro te abre el atrás siempre decimos que atrás están nuestros linajes atrás están nuestros antepasados y antepasadas siempre trabajando este canal de reciprocidad hacemos el último exhala y expandite para dar deja que salga tu radiación inhalas y esa misma radiación se interioriza es una semilla poderosa ahora vas a cruzar las manos vas a subir al cielo vas a tomar aire acaricias el cielo con las manos y volvés a trenzarte y volvés a la tierra ahora fíjate la cabeza tocas con las manos la tierra acariciando magnetizando y subís trenzas en tu centro estirás y te estresás bien acariciando el cielo y trenzas en tu centro para ir a la tierra cerra un poquito las piernas poco a poco las vas a cerrar y volvés tomás aire te expandís exhalo trenzo a la tierra subo por delante trenzo voy por atrás exhalo voy por delante y ahora voy por atrás subo por delante trenzo abro por atrás bajo por delante y llego hacia atrás es un ochito es un infinito que te está tomando atrás con las piernas con las piernas a la tierra por favor respira lo más profundo inhalas exhalas a la tierra riñones cintura por detrás bajo subo por delante espalda espalda por detrás llegas a tocar un poquitito todo ese campo de tus linajes y exhalas por delante última vez despacito vas a caminar con las manos hacia el mat o hacia lo que tengas y cerras un poquito las dos piernas para ir a cuclillas soltate deja que los talones están un poquito levantados pasas el peso adelante y pasas un poquito el peso atrás pasas un poquito el peso adelante y atrás delante y atrás pasas el peso adelante caminas unos pasitos apoyas las rodillas sacas la columna levantas la cabeza lengua al fondo del paladar y tomas mucho aire exhalando levantas las rodillas y metes la cabeza no muevas las manos flexionas los codos apoyas las rodillas alargas la columna sacas la cola lengua ojos exhalo perineo empuja con las manos sin mover las manos hasta donde puedas hacia atrás flexionas codos apoyas rodillas alargas te estiras te quedas con la lengua moviéndola derecha e izquierda atrás en el paladar exhala y quedate bajas los hombros tomas una inhalación cuando exhalas metes el perineo y el ombligo y te vas despacito para atrás caminas despacito con las manos estiras suavemente las dos piernas soltas un poquito el peso de la columna respiras aceptando como están las piernas ahora escuchando lo que tengan para darte flexionamos despacito rodillas y subimos vértebra por vértebra pasamos un paso bien grande con la izquierda manos a la cintura agarrate bien los riñones y sin despegar el talón de atrás abrís un poquito flexiona un poquito la de adelante te recomiendo que abras los ojos para no perder tanto de tu equilibrio tomamos tres respiraciones cuando exhala contrae un poquito el abdomen para cuidar tu espalda buscas otro poquito atrás tomando aire exhala y me quedo volves a inhalar y empezás a sacar la cola alargás la columna para el centro caminá con tus manos por la pierna de adelante y drenala drenala estirá 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 despacito los líquidos hasta soltar la coronilla tomás tres respiraciones arriba de esa pierna sin olvidarte de la pierna y la cadera que va hacia atrás bien apoyado el pie de atrás las manos pueden estar en el pie y seguís drenando por magnetismo con esa potencia de tus tres uniones las dos manos y el pie inhalamos exhalo meto el ombligo y alargo otro poco la espalda camino con las manos un pasito adelante y levanto el talón de atrás como una media punta exhalando suelto los codos y me dejo caer un poquito la pierna de adelante aposá los deditos Lau que no estén ahí sino eso bien aposaditos y me tratás y los dedos tomamos aire exhalo y repliego otro poquito volvemos suave hacia atrás camino con las manos apoyo si puedo la mano derecha y si no los deditos y subo un instante el brazo izquierdo exhalo y me quedo alarga oxycoronilla tira más la columna volvés a tomar aire exhalo y bajo baja el brazo baja la columna flexionas la rodilla adelante caminas como un gatito traes el pie de atrás soltas la columna y subís vértebra por vértebra las manos van a tu cintura a los riñones atrás un pasito un pasito generoso pero los dos pies apoyados y nos quedamos tres respiraciones tratando de respirar a través de las manos el prana entra los riñones potencia tus dedos muy activos muy activos los pies tomamos aire exhalo exhalo y me quedo voy otro poquito para atrás volvemos a inhalar y exhalando saco la columna cola y empiezo a llevar el drenaje que por la pierna quedo con las manos apoyadas en el pie y respiro profundo bien profunda la respiración caminamos con las manos hacia adelante un pasito levanto el calón de atrás tomamos aire y exhalando soltamos la columna hacia la pierna dejar el talón levantado inhalo y exhalo más profundo alargo otro poquito coxis al cielo sacamos un poquito la cola soltamos más la columna soltamos todo todo el aire y volvés hacia atrás apoyás el talón si podés apoyás la mano izquierda si no los deditos si no agarrás algo que te levante un poquito y subís hacia el lateral por torsión levanto el brazo derecho exhalo y me quedo inhalo y roto otro poco exhalo baja el brazo baja la columna flexiono la rodilla adelante camino traigo el pie y vuelvo despacito redondo las manos vuelven a tus riñones inhalas profundo abrazás hacia tu ombligo y lateralizás para la derecha abrazate 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 en un lateral hacia la derecha quédate abrazada y ahora subimos tomando aire subís los brazos te vas desperezando te vas sacando por la piel de los brazos y exhalando a la tierra redondito toca las piernas viajás hacia los riñones tomás aire el abrazo pero a la izquierda la columna se va a la izquierda y te vas abrazando te vas abrazando te vas abrazando hasta soltar y meterte como en un caparazón subís tomando aire y te vas estirando con tus manos podés mover un poquito como si tuvieses horniguitas en los dedos y exhala soltando última vez de cada lado inhalo riñones lengua exhalo lateralizo por la derecha hasta abajo soltás la cabeza redondito subís desde la tierra fuerza en los pies sacate 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 y suelto por las piernas sube riñones inhala lengua exhala brazo por izquierda tocate la panza tocate los brazos subís y te vas limpiando es tu viaje separás separás expandís y soltás juntá los piecitos y dejá los talones un poquito separados te voy a pedir esto hoy un poquito separados subimos despacio y tomamos aire pecho arriba palma con palma exhalando bajás por tu eje a la tierra suavecito apoya las manos en los pies o en los tobillos inhalando levantás un poquito la cabeza exhalando te mirás el ombligo inhalando levantás la cabeza exhalando ombligo adentro inhalo inhalo alargo la columna coxis coronilla hombros atrás exhalo y me miro los ruidos flexiono rodillas apoyo las manos doy un paso hacia atrás con un pie doy otro paso hacia atrás inhalo en la tabla al exhalar bajo despacito si no puedo apoyo una rodilla la otra y bajo y si puedo bajo de frente inhalando a la cobra subo apoyo los empeines atrás cuando exhalo miramos hacia el hombro derecho pulizas el mentón tomas aire conectas con el cielo exhalas a la izquierda pulizas el mentón manos empujan exhalo a la derecha flexiona un poquito el codo izquierdo un poquito inhalas y estiras los dos codos levantas el mentón lengua exhalo perineo codo derecho pulido a la izquierda uno más para cada lado manos inhalo exhalo codo contrario último profundo tu respirar y exhalo tomas aire arriba te quedas en la cobra exhalas y soltas un poquito los codos y soltas bien la cintura hombros bien hacia atrás abrís más el pecho tomamos una inhalación profunda exhalo me quedo relajo más y más la cintura soltala no la aprietes inhalas y al exhalar despacito bajas levantas la cola y vamos a quedarnos en el niño pero antes de bajar vamos a llevar mano derecha a la cabeza manisqueando al sacro tus dos manos buscan separar entre sí esos dos extremos o sea la mano que tenés atrás busca bajar el coxis a la tierra y tu mano derecha busca bajar y estirar el cuello y la coronilla hacia el suelo si querés podés acariciar pero si tenés el peso por magnetización se suelta esa zona la respiración bien profunda vas a tomar una respiración más soltando bien los dientes soltás otro poquito de peso y cambias sin subir las manos llevas la mano izquierda hacia la nuca o al cráneo y la mano derecha al sacro observá si necesitas subir un poquito la mano a la cintura si necesitas bajarla más al coxis si la mano del cuello necesita ir bien al cuello o bien a la cabeza respirá y date ahí una escucha a tu necesidad vamos a tomar aire vas a exhalar y vas a soltar todo el peso de tus manos como si tuvieses dos pesitas y soltás soltás hacia la tierra cabeza sacro despacito relajás los brazos al costado de tu cuerpo y vamos subiendo vértebra por vértebra lo último que sube es la cabeza caminamos con las manos hacia atrás cerquita y no más te voy a pedir que inhales pero que metas la panza el aire sube un poquito a tu pecho y manteniendo la contracción de tu abdomen vamos a ir un poquito para atrás cada vez que exhalás apretás un poquito el abdomen hoy es así hacerme caso en esa pequeña diferencia de hoy inhalás y exhalás y apretás un poquito el perineo y el abdomen soltás más la cabeza tomamos aire y exhalando aprieto el ombligo basculo la pelvis y caigo suave la cabeza sacamos las piernas con un costadito vas a dejar te voy a pedir la pierna izquierda delante en chilitas chilitos manos a las rodillas pasate un poquito para adelante para que la cola se levante y volvemos para atrás tomamos aire nos estiramos arriba abrís pléngula y exhalando bajamos suave hacia abajo presiona con tus manos hacia afuera bien abajo ahí un pie con el otro eso como muy tranquilo lo ves voy soltando más la columna más la respiración tomamos aire y al exhalar llevamos la cabeza hacia la pierna y la rodilla derecha esta mano empuja más lejos la mano izquierda empuja como hacia afuera la rodilla bien profunda la respiración en esa zona no solo en el riñón sino también en la pierna relajas la articulación tomamos aire juntes y exhalando vamos al centro soltás la columna subimos inhalando vértebra por vértebra mano derecha a la siena izquierda y exhalo soltando la cabeza hacia la derecha este codo pesado pero la mano en tu rodilla respira en tu centro sentís que vas bombeando energía en tu centro tomamos aire exhalo y giro suave a mirarme la axila derecha suavecito inhalo y exhalo hacia el homóplato izquierdo tomamos aire y exhalando deja que la mano te baje la cabeza para el centro soltás suave el peso de la mano derecha seguís tomando aire la coronilla y sacamos mano izquierda y la vamos a llevar para el otro lado soltando todo el peso tratá de no tironear con la cabeza sino de bajar bien el hombro que el intento sea que pese el codo que pese el hombro y solo con el peso de la mano es suficiente no lo empujo la cabeza respiro soltando los dientes la lengua tomamos una inhalación juntes y exhalando giro el mentón giro la axila conectas con el homóplato del homóplato al cráneo respiro inhalamos y la mano te conduce el peso de la cabeza hacia el centro exhalando soltás la mano y subí despacito tomando aire vamos a sacar un poquitito un pie adelante el otro vas a pintar bien la planta con las plantas vas a adelantar el torso para entrelazarte los dedos y los tuños bajan al suelo y subís tomás una inhalación de preparación sacá la cola lengua al fondo del paladar y al exhalar vas a ir todo lo que puedas adelante si te vas a ir quedas ahí y vas bajando de a poquito subiendo bien alto los brazos respirá desde la tierra desde las piernas vas bajando los hombros y alargando el cuello pero los brazos siguen subiendo por lejos proyectados los hombros bajan una respiración bien potente en tu vientre sostén otro toco vamos esto desbloquea un montón las escápulas inhalo y exhalo bajando despacito subo suave la columna y recupero el eje llevamos las manos hacia el sacro vamos a hacer esto vamos a apoyar las manos y avancemos hacia adelante con la cola llevamos un codo a la tierra y una antebraza y agarrate la cintura y agarrate un poquito con las manos así el sacro entonces cuando te agarras te voy a pedir que saques un poquito la cola y mirá lo voy a mostrar así de costadito capaz que mejor pasa esto con los codos estás como medio con un piquito así ¿sí? y entonces acá talón con talón primera posición de danzas clásicas ¿sí? sacás y sentís tus histiones y vas soltando despacito la cabeza fíjate que son puntos de los huesos donde estás apoyada los cintiones los codos los talones y la puntita de la cinta tomamos una inhalación bien profunda sacás las manos exhalas basculando la pelvis y traes despacito la cabeza meté bien adentro el sacro estirás suave las piernas te ayudás si necesitas para subir sentate bien y vas a subir entrelazando los dedos hacia arriba tomamos una inhalación bien desperezante y exhalando nos vamos a la pieza vas a agarrar los piecitos y llegás y traccionás con los dedos hacia vos inhalás y exhalás profundo cada vez que exhalás bajás otro poquito si podés doblar un poquito los dedos exhalás y relajás todo lo que podés vamos hacia abajo acariciando las piernas va subiendo vértebra por vértebra lo último que sube es la coronilla vamos a flexionar las dos rodillas y vamos a entrar apoyadas en distrito en este lugar vamos a subir las dos rodillas al pecho y la pierna derecha se va a cruzar arriba de la izquierda por aductores bien cruzaditas tomás una mano con cada pie y las acercás bien a tu pecho eso eso acercá las rodillas al pecho se ve a poquito eso es suavemente una vez que soltaste los hombros y la cabeza vas balanceando despacito un lado y al otro seguí separando un poquito los pies como hacia las diagonales hacia afuera acercás otro poquito vas a tomar aire vas a suavemente alinearte en el centro y dejar caer las rodillas bien pegaditas hacia tu lado izquierdo del cuerpo así como están soltá los pies agarra una rodilla la que tenés arriba y te vas torsionando eso respiro más profundo en la cintura tomás una inhalación bien amplia exhalando vas a descruzar las piernas en ese costadito sacás la que tenés abajo debajo cruzás descruzás las piernas y volvés a llevar las rodillas al pecho una vez que las tenés en el pecho cruzás la pierna contraria la pierna izquierda arriba de la derecha te tomás la puntita de los pies con cada mano separada y empezás a separar un poquito las dos piernas es decir que vayan un poquito para afuera los pies y las rodillas para adentro esa es la intención aunque sea chiquitito rodillas bien pegadas soltá otro poquito los hombros y despacito comenzamos el balanceo muy pequeñito suavemente vas a detenerte tomás aire llevas una mano arriba de la rodilla la mano derecha y dejás que las piernas se vayan hacia la derecha desenvolviendo el brazo izquierdo en torsión eso respiro profundo toma más profunda la respiración en tu cintura vas relajando más los hombros los codos las manos las piernas y los pies inhalamos bien amplio al exhalar descruzá las piernas en tu cintura en tu cintura volvés despacito rodillas al centro a tu pecho cerrás los brazos cerquita de tu cuerpo con las palmas hacia la tierra y subís las piernas a 90 grados tomando aire cuando exhalás vas a empujarte hacia el arado despacito hacia atrás tus manitos te empujan para atrás si te molesta el sol vení que vas a ir a esa sopra por eso por eso no, no no, no 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 dejá las manos en el suelo si podés si no tomate la cintura no hay problema y a poquito vas llevando los pies un poquito más al suelo y más atrás relajás relajás más y más el cuello los dientes la lengua hoy vamos a estar un ratito una postura muy revitalizante muy necesaria todos los días vamos tomando la cintura cerrando los codos paralelos apoyados en el suelo y tomamos la zona de riñones flexionamos rodillas a la frente y los talones a la cola y alineando las caderas bien arriba de los hombros con las manos empujo un poquito para atrás va subiendo despacito las piernas hacia el cielo y una vez que estás ahí vas a comenzar a respirar muy profundo en tu vientre una respiración amplia en tu vientre sin miedo dejás que los órganos se inviertan se liberen va soltando la punta de los pies y los pies se relajan relajás los glúteos relajás el entrecejo respirás más y más profundo por nariz en el vientre ah 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 Y ya está. Tomás una inhalación bien amplia. Cuando exhalás empezás a bajar vértebra por vértebra. Vas llevando las manos hacia los piecitos. Si podés te tomás la punta de los pies. Y vas bajando la espalda sin soltar los piecitos hasta apoyar el sacro. Una vez que ovelleres con el sacro apoyado, flexionás las dos rodillas. Seguí tomando los piecitos. Flexionás un poquito y juntás talón con talón. Como esta primera posición pero pisando el cielo, chicas. Es decir, un poquito de flexión en las rodillas pero casi estiradas las piernas. Y bajás más el sacro. Flexionás más rodillas y bajás más el sacro. Eso. Priorizo. Eso, sí. Priorizo en que bajes el sacro. Tirás de los dedos gordos y pisás con los pies el cielo empujando una tracción de los pies hacia arriba. Y la flexión de las rodillas sigue existiendo. Pero bajás más el sacro, Leti. Todo lo que puedas. O sea, cuando flexiono las rodillas aprovecho a bajar el sacro y los hombros. Muy bien. Bajás otro poquito los hombros. Tomás una respiración bien profunda en tu vientre. Cuando exhalás despacito cerrás rodillas. Ahora sí te arreplegás, flexionando bien las rodillas al pecho. Agarrás tus tobillos con maleolos externos, con los laterales. Apoyás planta de los pies paralelas en el suelo debajo de los piones. Un pasito más adelante, pues con los pies. Y subimos suave las pelvis al puente de hombros. Si no llego a agarrar los tobillos no pasa nada. Eso. Por el otro lado, Erick. Por afuera. Por afuera. Eso. Y exhalo bien profundo en el vientre. Y exhalo bien profundo en el vientre. Dejás los brazos al costado del cuerpo. Inhalás y subís otro poquito más, pero sin arquear las lumbares, sino que sube tu pelvis y sube toda tu columna como una tablita. Y exhalo y exhalo bien profundo en el vientre. Y exhalo y exhalo y quedo. Contraigo perineo, suelo pélvico. Y exhalo. 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 inhalando y exhalando lenta y profundamente, vas recobrando la armonía, vas recobrando esta respiración de tu propia naturaleza, una respiración mucho más grande, mucho más abarcativa, una respiración que integra, cada vez que exhalas, soltas peso de tu cuerpo, soltas tensiones, soltas bloqueos, soltas durezas, soltas oscuridad, vamos a irnos conectando poco a poco con la tierra, vas a ir sintiendo la tierra debajo de tu cuerpo y como la tierra te está sosteniendo, sintiendo la firmeza de la tierra, nos vamos a ir conectando con los huesos de nuestro cuerpo, sintiendo el elemento de la tierra, como podría vincularse esa energía de firmeza, de contundencia, de sostén con los huesos de tu cuerpo, con todo tu esqueleto óseo, vas respirando y sintiendo la tierra, el sostén en tus huesos, sentir la tierra también en la planta de tus pies, sentir la tierra en tu suelo pélvico, sentir la tierra en cada articulación, en cada pliegue, y cada pliegue articular de tus huesos, sentir la tierra en cada pliegue, de a poco nos vamos a ir conectando con el elemento del agua y a medida que sentimos el elemento vamos a empezar a sentir el vientre el vientre como un gran río o un gran océano de núcleos en que se alojan y se concentran todo el caudal de tus aguas tenis las aguas en tus riñones las aguas en tus mamas sentís las aguas en tu boca en todo el espacio interno de tu boca en la lengua sentir las aguas en tu pelvis tu pelvis llena de agua sentir las aguas en tus ojos más se sueltan los ojos con sus aguas sentir las aguas en tus ojos con sus aguas en tus ojos con sus aguas en tus ojos con sus aguas en tu boca tu cuerpo. Canales del río, canales del arroyo, canales que circulan de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, por todo tu cuerpo. Casi en el río, canales del río, canales del río, canales del río. Y suavemente nos vamos a ir conectando con el elemento del fuego. Y vas a ir sintiendo el fuego que habita en tu corazón. Ese calor latente, pulsante, vital. Reconoces esa esfera de fuego que existe en tu corazón. No solo como órgano, sino también como vórtice de energía. Como potencial de compartir amor. Sentís el fuego también de tu hígado. Sientes el fuego de tus manos. El fuego que existe en tus manos. Ese calor sanador, esa energía vital. Sentís el fuego de tu estrejo. El fuego de tu estrejo hacia adentro y hacia afuera. Un punto de luz lleno de intuición y de proyección. De equilibrio. El fuego de tu estrejo hacia adentro y hacia afuera. Es el fuego que existe entre tus homóplatos y en los homóplatos y en toda tu espalda, tu espalda de fuego. Por último nos vamos a ir conectando con el elemento del aire. Sintiendo el aire a través del espacio, a través del oxígeno, sintiendo el aire que ingresa y sale por las fosas nasales. Sentimos el aire en el cuero cabelludo, rozando. Desutilizando la percepción del cuero cabelludo y de todo el pelo, de todo el pelaje. Sentimos el aire que hay adentro de tu cabeza. Una cabeza despejada, airosa, conectada con las alturas del cielo. Sentimos todos los pelos de tu cuerpo y el aire. Despejándose percibir cada poro de la piel es atravesado por este elemento del aire. Penetra el aire por cada poro y por cada pelaje de tu piel. Despejando una ubicación. Sentimos el aire. Despejando una bala. Envite el aire. Llegamos a la agua. Estávamos a la agua. Despejando la luz. Se está encer whenzada, empieca. tus fasias y tu piel de aire entre cada poro y poro hay aire entre las fasias y tu piel hay aire entre la piel y el espacio hay aire el aire es un elemento que nos vincula con lo externo desde lo intuitivo percibiendo desde la piel la madre de los sentidos el aire y el espacio el espacio interno y el espacio externo vas a ir soltando ese elemento y vas a ir relajando todo tu cuerpo permitiendo una alquimia de estos cuatro elementos sustentables en el interior de tu ser y proyectados hacia lo externo en esa alquimia y esa potencialidad de compartir es que se empieza a diluir y a expresar el éter a diluir porque es una síntesis a expresar porque se comparte hasta que todo tu ser se expanda en ese elemento del éter relajándote más y más más y más no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacia el cuerpo como territorio, sintiendo el sostén, la tierra, el cuerpo, la materia. Vamos a empezar a tomar respiraciones conscientes y voluntarias. Y con la exhalación vamos a empezar a mover la puntita de los dedos, de los pies y de las manos. Vas a ir llevando los brazos hacia arriba de la cabeza, entrelazas los dedos y te desprezas, girando los brazos hacia arriba y la punta de los pies hacia abajo. Vamos a ir llevando, estirando todo tu cuerpo. Despacito, por un costadito, buscando apoyos, escuchando tu cuerpo. Nos vamos a ir sentando para los últimos instantes en el eje vertical, sentadas, sentados. Una vez que nos vamos sentando, nos vamos alineando en el eje cielo-tierra, en nuestra mula ósea, en la alineación de nuestros tres centros, pélvico, coronario y cabeza. Y vamos a empezar a frotar un poquito las manos, con los ojos cerrados. Y vamos a terminar la práctica de hoy con unos pequeños masajitos en la cabeza. Subimos los dedos índices por el entrecejo y abrimos como dos ventanitas por la frente y vuelvo a subir por el entrecejo y abro. Subimos los dedos índices. Subimos los dedos índices. Subimos los dedos índices. círculos para el otro lado bajás por las ojeras pero por la parte del hueso que rodea el ojo subís por la nariz y pasás por el ojo por arriba de la ceja siempre por el hueso y seguís circulando con los dedos a través de la parte ósea que rodea los ojos la última vez que llegues al lagrimal por adentro abrís un poquito las manos y frotás las cosas nasales con los dedos índices subiendo y bajando por los laterales de las cosas bajamos despacito, separamos los cachetes hacia las orejas y subimos las manos como garras y despejamos hacia atrás de la coronilla por el cuero cabelludo subimos garritas por tu cabeza que no sean las uñas sino los dedos y que vas hacia atrás como peinándote pero los dedos, los dedos, los 10 dedos van abriendo hacia atrás última vez última vez tomás las orejas y como dos pinzitas y como dos pinzitas con los dedos índices y gordo vas por todo el pabellón de la oreja hasta llegar a los lobulitos en los lobulitos bajas tres veces y volvés a subir pinzitas te vas despejando abriendo los pabellones vas limpiando bien las orejitas tiras de los lóbulos tres veces para abajo la última vez te tires de los lóbulos llevas mano derecha a la coronilla mano izquierda atrás de la cabeza tomás tu cráneo y haces pequeños golpecitos muy chiquititos con las palmas una en tu coronilla tapa de la cabeza y otra atrás en la zona occipital respiras profundo en tu vientre seguís con los pequeños golpecitos pero la mano que está atrás va arriba y la mano que está arriba va atrás seguís golpeteando con las manos invertidas volvés como a tus laterales por los parietales y bajas despacito por la nuca yo tengo estas cosas y no puedo que ustedes bajen palmas de las manos por la garganta y subo dorsos de las manos hacia atrás por la garganta y del cuello bajo por la garganta y subo dorsos de las manos hacia atrás tercer y última vez bajo despego y subo para atrás bajas despacito en el centro del corazón cruzas las manos metes los cuatro dedos debajo de los huecos de las axilas y los dedos gordos cruzados a tu esternón tomás una respiración presionando un poquito con los dedos gordos en tu esternón sentís ese punto que se abre por detrás exhalás y viajás un poquito con tu eje hacia adelante mirada la columna delante inhalás yendo de vuelta para atrás presionás apenas el punto abrís ese punto atrás con la conciencia y exhalás y apenas ligeramente el torso avanza adelante y una vez más inhalás con todo tu corazón con todo tu plexo cardiorrespiratorio y exhalás adelante volvés hacia atrás tomando aire dejás los dedos gordos descruzas las manos vas a juntar palma con palma y vas a bajar suavemente punta de los dedos hacia el ombligo apretás o topás con la mano derecha al ombligo y tapás con la mano izquierda a la derecha hacemos tres círculos hacia un lado en mi vientre, en las aguas y tres círculos para el otro lado mirás profundo nos quedamos en un instante inquietud absorbiendo la energía de las manos suavemente inhalando llevando las manos hacia atrás cinturón sexual toco riñones con las manos y de los riñones de dreno hacia la tierra por las piernas y voy soltando suave la columna hasta llevar las manos hacia el suelo relajo todo el peso de la columna a la tierra y nos tomamos unos minutitos o un minuto para descargar y para agradecer soltando bien nuestro cuerpo como territorio y listos Poco a poco, cada uno hace tiempo, vamos a ir moviendo y vamos a ir cerrando la práctica en el encuentro de hoy. Muchas gracias. Gracias, Kelly. Gracias, chicas. Gracias. Gracias, gente. Muchas gracias a la gente que pudo seguirla por aquí. Ah, son poquitos, pero bueno, ahí estamos. Gracias.